Otra vez de este canto quiero llevar Un mensaje directo hacia la humanidad Decirles que ya no sigan practicando el mal Que no culpen a nadie por su maldad Pero en mi caso la voz es muy diferente Por culpa de mi error yo no culpo a la gente Tan solamente culparé a Satanás Y al mismo tiempo yo me he sentido culpable El culpable soy yo Culpable soy yo Por haber obedecido al diablo y no a la voz de Dios Culpable soy yo Por haberme dejado llevar Por las apariencias ese fue mi error Perdóname Señor Lo he dicho y lo repito Sin Jesucristo El culpable soy yo El culpable soy yo Culpable soy yo Por haber obedecido al diablo y no a la voz de Dios Culpable soy yo Por haberme dejado llevar Por las apariencias ese fue mi error Perdóname Señor Lo he dicho y lo repito Sin Jesucristo Un cobarde soy Lo digo porque hay muchos que dicen por al Quisiera ir a la iglesia Pero en realidad Es que hay muchos hermanos que no me ayudan Y por esta causa me he sentido mal Pero en mi caso la voz es muy diferente Por culpa de mi error Yo no culpo a la gente Tan solamente culparé a Satanás Y al mismo tiempo yo Me he sentido culpable El culpable soy yo Culpable soy yo Por haber obedecido al diablo y no a la voz de Dios Culpable soy yo Por haberme dejado llevar Por las apariencias ese fue mi error Perdóname Señor Lo he dicho y lo repito Sin Jesucristo Cobarde soy El culpable soy yo Culpable soy yo Por haber obedecido al diablo y no a la voz de Dios Culpable soy yo Por haberme dejado llevar Por las apariencias ese fue mi error Perdóname Señor Perdóname Señor Lo he dicho y lo repito Sin Jesucristo Cobarde soy Por eso digo Sin Jesucristo Cobarde soy Por eso digo Y lo repito El culpable soy yo Sin Jesucristo No 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 Esto ¡Gracias!